La población debe prestar importancia a la buena alimentación, pues previene algunas patologías que, en el peor de los casos, deriva en complicaciones, indicó la nutricionista Sabrina Espinoza. Una alimentación inadecuada nos puede acargar un sinnúmero de patologías, como por ejemplo la diabetes tipo 2, problemas cardíacos, problemas de colesterol o triglicéridos, que llamamos dislipidemia, problemas del hígado, problemas asimismo de mala circulación, problemas renales. Inclusive llegar hasta el punto de tener problemas de cáncer. Recordemos que venimos de una época que hemos tenido una buena comelona y hay personas que han hecho tanta cantidad de relleno que todavía están comiendo el recalentado. Y esto es muy malo porque entre más recalentamos prácticamente el alimento ya viejo, este tiene más grasa y se nos va a saturar en nuestras arterias. Entonces, es muy importante, la verdad, que busquemos cómo mejorar o cómo retomar nuestros hábitos de antes, tal vez que decíamos ejercicio, que comíamos saludablemente. Entonces, consumir bastante agua porque venimos de tomar mucho licor, verdad, algunas personas, otras no, o de consumir postre. Entonces, esto va a ocasionar que nuestro cuerpo se vaya deteriorando y sobre todas las cosas no bajemos la guardia. Porque recordemos que tenemos en nuestro país ya siempre el problema del COVID. Entonces, a nosotros ingerir todas estas comidas chatarras, esos snacks, no nos va a dar no solo el problema que ya mencionamos, sino que nuestras defensas se van a bajar. La especialista sostiene que la buena alimentación debe ponerse en práctica desde los pequeños del hogar. Como padres, verdad, tenemos que irles enseñando a nuestros chiquitos o en la familia, no solo a ellos, a comer más saludablemente, a hacer ejercicio, a tomar más agua, a dejar las bebidas cola, los alimentos enlatados. Porque además de esto, recordemos que nos hace retener mucho líquido. Y esto es muy malo. Hay varios signos que nosotros podemos ir identificando cuando tenemos retención de líquido. Y esto va a llegar prácticamente como resultado a que se nos den problemas renales, inclusive en los chiquitos, ¿verdad? Entonces, ya sea que se nos hinchen las piernas, ya sea que de pronto nos salgan unas bolsas aquí en los ojos, ya sea que las manos nos sintamos con calambre. Entonces, tenemos que irles enseñando a nuestros chiquitos a comer más saludablemente. Noticias 12, Darlen Tellez.